Para dar gracias a Dios, don Ulises Macías Alcedo ofició a la misa por sus 31 años de asobispado, acompañado de amigos, familia y sacerdotes de la comunidad hermosillense. En la misa, don Ulises Macías recordó que el momento en el que fue nombrado obispo fue un cambio increíble en su vida, ya que el 29 de julio de 1984 amaneció siendo sacerdote y concluyó su día siendo obispo. Contó que no fue fácil asimilarlo, ya que fue necesario un tiempo para entender que ya era obispo y lo que eso significaba para toda su vida. Dio las gracias a los presentes por estar acompañándolo en sus 31 años de episcopado y de estar 19 años en Hermosillo, algo que lo hace sentir muy bien consigo mismo. Gracias a todas las personas que nos han ayudado también. Aquí en la catedral, los grupos, los del servicio, los cantores, todos, todos, todos. No acabaría de nombrar. Entonces, alabando, dando gracias, bendiciendo y pidiendo perdón, continuemos esta santa misa en la que me encomiendo a sus oraciones. En su mensaje, don Ulises Macías agradeció por la vida, la fe, el sacerdocio, el episcopado, por la vocación de servir al Señor y por la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Al final, don Ulises Macías se dio tiempo para ser felicitado por amigos y familiares. Con información de Yamilet Hernández e imágenes de Juan Enrique Hernández para elimparcial.com, Daniel Ríos.